La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo de Freire apuesta a la tecnología en pulverización para el servicio a sus asociados. Dialogamos esta semana con los responsables del servicio técnico y del Departamento de Cereales de esta institución. La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo de Freire que es la que está a mi izquierda y la que está a mi derecha, es una placa con equipamiento SIA, todas de 3.300 litros. Algunas un poco más de equipamiento, otras un poquito menos de equipamiento, pero bueno, están todas más o menos del mismo rubro. Y después nosotros les retiramos una 3.250, era una MAP-2, y ya después pasamos a la MAP-3, que son las que están acá. Una creo que están las dos equipadas con motor DEUS, con Power Shift. Bueno, las máquinas tienen 28 o 30 metros, bien no recuerdo. Y son todas las dos máquinas, son las 3.300. Una con el equipamiento SIA, que eso brindan una información a bordo con una tablet, y saben dónde está el operario trabajando, si hay viento, si no hay viento, si hay deriva, si hay una serie de cosas. Es el equipamiento SIA, que me parece que es un equipamiento muy, muy importante. La relación viene con Daniel Mensa, que es el gerente, y bueno, después Mauro Galopo, Dante Agodino, y toda la gente, los empleados. La realidad es que tenemos muy buena relación, son grandes usuarios, creo que deben estar contentos porque, bueno, año tras año lo siguen comprando, y yo creo que en nuestra manera lo estamos tratando de atender de la mejor manera. Hoy la cooperativa cuenta con varias secciones, un área de hacienda, una sección de acopio, una sección de servicios agrícolas, que es la que nos atañe hoy, que es la que nosotros le brindamos a través de la maquinaria y las pulverizadoras PLA, el servicio de aplicación, un servicio técnico de ingenieros, una veterinaria, una sección veterinaria, semillero y venta de agroquímicos. La cooperativa, bueno, tiene el servicio de logística, un servicio de pulverización, un servicio de fertilización, que son los dos principales servicios que tiene la cooperativa, relacionado a la firma por PLA. Lo que es maquinaria, bueno, se fue probando, se hizo una relación costo-producto, hemos tenido muy buenas respuestas de lo que es maquinaria y servicios, servicio post-venta, repuestos, bueno, tenemos una cercanía a la localidad con el servicio por PLA, y, bueno, eso hace que la cooperativa tome la decisión de seguir y seguir incrementando las maquinarias por PLA. Bueno, la cooperativa arrancó en sus inicios con otra marca, hemos tenido unos inconvenientes y, bueno, se ha tomado la decisión de incorporar las máquinas por PLA y, bueno, por eso hoy seguimos con esta maquinaria. En lo que concretamente a mí se respecta, somos otro compañero y yo, que hacemos todo lo que es servicio a campo, asistencia técnica a productores, básicamente con lo que es consultas puntuales, ayuda en la toma de decisiones, la confección de recetas fitosanitarias, llevamos adelante todo lo que es jornadas demostrativas, ensayos de variedades de híbridos, de fertilización. Tenemos la suerte o el privilegio acá en la cooperativa de que estamos trabajando siempre con las últimas tecnologías, las máquinas se van renovando continuamente, tenemos dos máquinas trabajando en el servicio, en lo que es la sección servicios agrícolas, una abocada principalmente a lo que es aplicación de fitosanitario y otra que está abocada principalmente a lo que es aplicación de fertilizantes líquidos y fuera de campaña hace de soporte a la máquina anterior también con lo que es aplicación. La experiencia con por PLA y con PLA puntualmente fue muy buena hasta el momento, así que seguramente al momento de renovar la maquinaria va a seguir siendo una de nuestras primeras opciones. Y bueno, y por último le quiero agradecer en nombre de la Comisión del Consejo de Administración de la Cooperativa de Freire por brindarnos nuestra confianza hacia la firma por PLA. Tenemos muy buena relación y en base a eso, bueno, estamos donde estamos y gracias a ello nosotros seguimos con el producto PLA.